Muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo cortito que quería hacer para preguntaros una cosita porque bueno me habéis estado diciendo por los comentarios ¿Qué serie vas a hacer después? ¿Qué serie vas a hacer después? Pues quería preguntaros que serie queréis, os daré una serie de juegos para elegir y bueno vosotros votáis los juegos y así veo cual queréis más primero, cual queréis después, me gustaría subir todos ellos pero en un orden ¿no? o sea en un orden claro pero quería preguntaroslo para que sepa que juego queréis ver ahora ¿no? Entonces lo primero que voy a decir es que voy a terminar Alien en el canal seguramente, es que no lo sé, en el canal sufro mucho porque no puedo parar de jugar estáis viendo vosotros y tengo que seguir jugando y sí que lo paso bastante mal, hoy voy a seguir con Alien en el noveno capítulo y a ver si podemos adelantar un poco pero ya os digo que lo paso fatal y no pudiendo parar, no poner en pause porque claro lo estáis viendo vosotros y no puedo parar la partida, entonces sí que sufro un poco pero voy a intentar terminarlo aquí en directo ya se verá si lo termino pero sí que después de esto me gustaría aclarar, bueno tengo una serie de juegos que me gustaría subir y vosotros me diréis si os gusta o no os gusta, lo primero tengo aquí apuntados por eso miro a la pantalla derecha me gustaría muchísimo subir el Uncharted 3, el 1 y el 2 ya lo tengo subido, el 4 va a salir este año y me gustaría subir el 3, o sea me gustaría muchísimo, no sé que os parece a vosotros, yo creo que os gustará es un buen juego, es un gran juego, una gran historia, tiene momentos de acción, de risa, está muy bien o sea a mí personalmente me encanta, entonces me gustaría subirlo después me gustaría subir los 3 de Batman, tengo los GOTY de el Arkham City, el Arkham Asylum y el Origins entonces como va a salir el Arkham Knight también en junio de este año pues me gustaría subir los 3 al canal pero bueno vosotros diréis si no os gusta Batman pues no voy a subir pero sí que yo creo que es un juego que os puede gustar y lo podemos pasar bien en directo aquí pasando la guía y después apartándonos un poquito de las guías, bueno tengo otros juegos que todavía no he hecho el unboxing y no puedo decir a ver si queréis que haga la guía pero bueno cuando haga los unboxing ya preguntaré entonces pero todavía los tengo ahí y no puedo enseñar todavía, bueno no puedo, no quiero enseñar todavía y bueno aparte de eso como partidas esporádicas sí que voy a seguir con, bueno voy a hacer partidas de FIFA voy a hacer partidas de GTA, voy a hacer Minecraft por supuesto, como construir una buena casa sí que haré Minecraft con suscriptores tranquilos, quiero librarme un poco de los estudios, quitarme un poco de trabajos para jugar con vosotros más tranquilo, para organizarlo mejor porque es que los directos llevan una organización organización y lleva tiempo entonces cuanto menos tiempo tengo menos tengo para hacer eso también ¿no? entonces prefiero hacer ahora como construir una buena casa tranquilamente y luego igual en navidades que no falta nada o sea un par de semanitas pues algún día pues ya haremos con suscriptores, montaremos un directo un día concreto para que todos sepáis que es ese día y no os lo perdáis nadie y estemos todos juntos ahí ¿no? entonces bueno, eso que tendremos esos juegos y listo sin más, o sea tenía esos juegos en mente ¿no? el Uncharted 3, los 3 Batman, el FIFA que voy a subir alguna partidita, si os gusta seguiré subiendo partidas y si no os gusta pues dejaré ahí, partidas esporádicas ¿vale? el GTA Online voy a subir también por supuesto, el Alien voy a intentar terminarlo, no sé cómo pero voy a intentar y vamos a... voy a decir un nombre más que es el Five Freddy at Nights que me habéis pedido muchísima gente pero muchísima gente, aunque el otro día en el directo de Alien me dijeron que daba más miedo que Alien con lo que no sé yo si... no, lo intentaré lo que estoy esperando es a las ofertas de Steam para ver si sale alguna rebaja en el juego igual pues si ponen a 3-4 euros pues genial ¿no? o sea a mí me viene todavía mejor entonces si lo ponen pues lo descargo, es que tengo muchísimos juegos por jugar todavía y ya os digo que comprar también el Five Freddy's es como venga otro juego más, otro juego más además de que no me gustan nada los digitales, ya sabéis que no me gusta pagar por los digitales por eso intento esperar a las ofertas para coger lo más barato posible porque el modo digital a mí no me gusta nada pero bueno, espero que os haya gustado esta lista pequeñita por ahora que tengo pensada ¿vale? espera, tenía algo más pensado, ¡ah! sí, que no lo había apuntado el Mirror Edge, ¿Mirror Edge? ¿Mirror Edge? no, el Mirror is Edge no sé cómo se pronunciará en inglés bien pero el otro día regalaron con el Plus bueno, lo tengo aquí también en físico pero bueno, da igual con la chorrada que regalaron con el Plus se me ocurrió a ver si querríais hacer una serie sería pequeñita, duraría 2-3 días porque en 5 horas tenemos pasado el juego seguro o sea, en 5 horitas tenemos pasado el juego pero bueno, si os gustaría pasar un par de días o tres conmigo jugando a Mirrors, si queréis pues jugamos y en 3 días pues nos lo pasamos pipa aquí saltando por las paredes y lo terminamos, como queráis y si tenéis algún juego más en mente que igual tengo aquí y no lo he citado pues decírmelo tranquilamente y lo miraré, si me gusta también lo traeré al canal y nada, espero que me comentéis, que me digáis cuál preferís primero terminar Alien y después de terminar esa guía empezaré otra guía diferente que sea una vez que he nombrado entonces, nada, os voy a dejar aquí un vídeo cortito después tenemos directo, ¿vale? simplemente quería saber vuestros gustos o qué queréis que suba entonces nada, si os ha gustado un like favoritos comentármelo compartid el vídeo para que más gente lo vea y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!